Ella vestía unos colores alegres mientras cocinaba algo del Caribe. Quise oler su salsa pero me distrajo esa guitarra que reposaba en el fondo. Solía cantar canciones de crema y pastillas pero los pantalones de tu hermana me sorprendieron ritmeando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!